Y cuando Arón miró el extenso campo, vio lo que parecía ser todo un ejército de pastores pobres. Todos se dirigían a la pequeña aldea, absolutamente todos. ¿Qué? Todos vienen siguiendo la misma estrella. ¡Sansón! ¡Baba! ¡Miren! ¡Es el establo! ¡Allá! ¡Sansón! ¡Baba! ¡Sansón! 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 ¡La caravana real! ¡Los encontramos! ¡Miren! ¡Allí está Joshua! ¡Joshua! Todos estaban tan felices que no se fijaron por dónde iban De repente, algo apareció a toda velocidad entre las sombras ¡Aún algo! ¡Venga, Baba! No, Baba, no puedes morir ¿Quién nos podrá ayudar? Claro, los reyes Ellos son magos Ellos pueden salvar a Baba Por favor, tengo que entrar para ver a los reyes Déjenme pasar Y cuando Aarón llegó a la entrada del establo No pudo creer lo que vio Y dio a luz a su hijo primogénito Y lo envolvió en pañales Y lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en el mesón Majestad ¿Usted? ¿Usted? ¡Oh! El niño artista Lastimaron a mi corderito Debe salvarlo Está a punto de morir Lo siento, hijo No puedo hacer nada Pero, 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 usted es rey Solo soy un rey mortal Pero hay un rey de reyes Y él sí, sí puede salvar a tu amiguito ¿El bebé? No, no entiendo No es necesario que entiendas, hijo Acércate a él Pero, yo no traigo ningún regalo Ve y mira al rey que acaba de nacer Oficientemente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Cuando Aarón miró al bebé, pensó que era lo más hermoso que había visto en toda su vida. El bebé tiene algo especial. Es especial. Tu regalo, niño del tambor. Es muy querido por él porque surgió de la desesperación de un amor puro. Y eso es lo que más le agrada. Ve. El corazón de Aarón se llenó de gozo y de amor. Por fin supo que el odio que había sentido estaba mal, pues todo el odio siempre es malo. Y es que un breve y cristalino momento de felicidad fue mucho más poderoso y bello que toda la tristeza, crueldad y desolación que Aarón había vivido. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!